y si alguien puede dar fe de el trabajo maravilloso que hace enlace a lo largo y a lo ancho de latinoamérica somos el pastor otoniel y yo que donde quiera que vamos alguien siempre nos da testimonio y nos dice los veo por enlace los escucho por enlace tan reciente como hace unos días atrás yo estuve por panamá y en donde quiera me paraban para decirme los he visto predicar la palabra nos bendice lo que ustedes hacen a través de enlace es una bendición así que nuestro agradecimiento también todas esas personas que día a día siembran que toman el tiempo para sembrar la semilla y permitir que esta emisora y todo lo que esto representa pueda continuar predicando el evangelio a toda criatura y tengo que decir que no dejo de maravillarme con la tecnología y ver cómo aquí avanza mira ya estaban hablando con otro país desde este estudio el otro estudio eso es primero maravilloso y segundo parte de la labor que hace enlace y a través de tu semilla tú nos permites que podamos continuar predicando el evangelio quiero ir rápidamente a la escritura hoy quiero compartir unos pensamientos que creo con todo mi corazón que van a bendecir a todo el que esté ahí conectado anhelando recibir una palabra de parte del señor en el día de hoy en marcos capítulo 13 los versos de 3 al 5 dice de la siguiente manera pero estando él en betania él refiriéndose a nuestro señor jesús jesús en casa de simón el leproso y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza y hubo algunos que se enojaron dentro de sí cuando esta mujer tomó verdad su semilla tomó su ofrenda a dios la biblia dice que cuando algunos que la vieron se enojaron y comenzaron a hablar entre sí y dijeron porque se ha hecho este desperdicio de perfume ahí donde tú estás me gustaría que cerraras tus ojos por un momento vamos a orar padre te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de llevar tu palabra declaramos que cada corazón cada mente cada espíritu está abierto listo preparado para recibir tu revelación declaramos que esta palabra cumple el propósito con la cual fue enviada y que esta palabra es la respuesta a la oración y las interrogantes de estos tus hijos en el nombre poderoso de jesús muchas veces leemos algunas historias en la biblia y decimos eso como que yo lo había leído en algún otro lugar y hay historias que de repente parecen parecidas en los evangelios si hay algunas historias que se repiten y es la misma historia contada desde el punto de vista de quizás un evangelista diferente pero esta historia en específico tenemos una historia muy similar que se encuentra en juan capítulo 12 que parecen que es la misma historia pero no es necesariamente la misma historia muchos detalles son estrictamente similares vemos dos mujeres que se acercan a jesús las dos tienen un frasco de alabastro de nardo puro de mucho precio quiero hacer una pausa para explicar eso nardo puro de mucho precio porque en muchas de las versiones específicamente en el inglés no utiliza esa frase de nardo y nardo en el griego sabe lo que significa nardo es la misma exactamente la misma palabra pero es una especie muy sofisticada que tiene un alto valor para poder ser procesada y para así que es muy importante verdad reconocer la calidad la extrema excéntrico verdad que era esta especie en específico y también cuando lo lees en este verso en inglés no hace la expresión mucho precio este es de esas pocas definiciones quiero decir o traducciones que tiene esta escritura que a nosotros en español nos tocó la traducción al contexto mucho precio mucho mucho precio cuando lees la versión o por lo menos cuando lees la historia que se encuentra en juan capítulo 12 el verso 3 dice que ella llevó una libra de ese de ese perfume una libra es un número muy significativo porque probablemente algún día tú has escuchado algún predicador decir hay ese nardo de mucho precio corresponde a como un año de salario y de ahí es de donde viene esa idea una libra representa unos 300 denarios y en aquellos tiempos un día de trabajo una jornada de trabajo se pagaba más o menos como en un denario entonces si son 300 denarios y sabemos que un año tiene 365 días bueno pues de ahí es de donde surge que corresponde a casi como un año de trabajo en esta ocasión en esta historia en específico la que se encuentra en marcos capítulo 14 no nos hace el detalle de que es fuera como tal una libra pero si nos deja saber que era el mismo nardo la misma especie la misma esencia con la misma así excéntrico como era y que era de mucho mucho precio y además de tener el nardo en común en ambas historias pues vemos dos mujeres que entre muchas cosas podemos entender el agradecimiento que tienen a dios el agradecimiento de parte de ambos en el caso de la mujer de juan capítulo 12 bueno no se cree que probablemente esa era maría la hermana de lázaro y la hermana de marta y en su historia evidentemente nosotros podemos entender de dónde viene su agradecimiento jesús había tomado el tiempo con su familia jesús había estado en su casa jesús había predicado desde su casa maría había recibido mucho a los pies de jesús y en el caso de maría de esa maría en específico había resucitado los hermanos yo no sé cuántas de nosotras tenemos testimonio donde alrededor de nuestra familia hemos recibido milagros por ejemplo nuestra tercera hija jenivel había tenido un diagnóstico de muerte antes de nacer y el señor hizo un milagro en mi vientre para que ella pudiera nacer para que pudieran nacer sana eso es uno de los miles de milagros que dios ha hecho en nuestra vida y que me permite a mí como mujer al igual que estas mujeres vivir agradecida de mi señor pero esta historia me llama la atención mucho más que simplemente leer donde dice nardo puro de mucho precio y eso ya te lo expliqué y es importante tenerlo en el contexto me llama mucho la atención específicamente cuando dicen que hubo algunos algunas de las personas que estaban en aquel lugar que se encontraban en la casa de este hombre simón que dice que era el leproso o sea que el dueño de la casa tenía su propia historia tenía su propio testimonio tenía su propia experiencia con jesús y delante de aquella audiencia que usted y yo quisiéramos pensar que era gente que amaba jesús que era gente buena que era gente que amaba el evangelio que era gente que querían que los milagros se propagaran como yo sé que tú quieres que se continúe predicando el evangelio a toda criatura a través de esta poderosa plataforma claro que queremos pensar que esa era la audiencia pero de repente nos topamos con que dice que hubo algunos de los que estaban allí que vieron el acto de extrema generosidad el acto de extremo agradecimiento el acto de extrema ofrenda de esta mujer y lo miraron como un desperdicio y esa es la palabra a la que quiero llamar tu atención en este momento porque aquella gente que comenzaron a hablar entre sí que dijeron pero cómo es posible que se haya hecho el desperdicio de este perfume lo que estaban haciendo era que estaba minimizando la labor minimizando el agradecimiento minimizando el sacrificio de esta mujer y escúchame bien muchas veces en nuestra vida nos cruzamos con personas que deberían estar de acuerdo con nosotros que deberían apoyarnos en nuestras gestiones que deberían celebrar cada sacrificio que tú has hecho y en lugar de celebrar tu sacrificio han visto tu servicio a dios han visto tu tiempo de oración han visto tus ofrendas como un desperdicio yo he venido a hablarle hoy a mujeres que tú tienes personas a tu alrededor que denigran tu sacrificio a dios yo he venido a hablarle a mujeres que tú tienes personas a tu alrededor que minimizan tu tiempo de oración hay mujeres que están conectadas aquí en el día de hoy y cuando tú ves tu vida quizás hay algo que está roto en tu vida quizás tu matrimonio está en problema sino quizás la vida de tus hijos se encuentre en problema quizás tus finanzas no están en el lugar que tú quisieras que estén pero yo he venido desde puerto rico para decirte que no hay tiempo que tú hayas pasado delante de la presencia del señor que no hay tiempo que tú hayas estado en oración que no haya ofrenda que tú hayas sembrado que sea un desperdicio para dios porque mientras la gente a tu alrededor dice estás perdiendo el tiempo en esa iglesia estás perdiendo el tiempo sentada frente a esa televisión mirando esos predicadores estás perdiendo el tiempo sembrando semillas ahí el dios al que tú y yo le servimos toma cada una de esas semillas toma ese tiempo de oración toma ese tiempo de servicio y lo convierte en algo grande delante de nosotros porque lo que para el mundo parece un desperdicio lo que el mundo cataloga como un desperdicio dios lo cataloga como un sacrificio dios lo cataloga como una ofrenda dios lo cataloga como una semilla y él es el que nos ha dicho que aquel que siembra recibe su cosecha yo he venido a hablarle a mujeres en el día de hoy que tú anhelas recibir la cosecha de parte de dios y todo lo que tienes que hacer es hacer lo que hizo esta mujer presentar tu sacrificio delante de él y aunque tu familia te diga no pierdas el tiempo llamando a ese canal no sigas mirando la televisión no sigas asistiendo a la iglesia deja de estar leyendo la biblia tú te vas a levantar en fe en el día de hoy y vas a decir lo que tú miras como un desperdicio dios lo ve como un sacrificio esas son las mujeres a las que yo he venido a hablarles en el día de hoy hoy vamos a creer que cualquier problema que esté pasando por tu familia dios lo va a tornar en bendición cualquier situación que tú puedas estar teniendo financiera dios lo va a transformar en bendición cualquier situación que tú estés teniendo en tu negocio en tu lugar de trabajo dios lo va a transformar delante de ti porque para el señor no hay desperdicio él solamente ve nuestro sacrificio pero no hay que hacer lo que hicimos el viaje que te partimos en tu lugar para que lo